El suyo es una de mis maestras que no se enferme y a mis compañeros como me pasó a mí. Porque me dieron muchas medicinas en el nombre de los estudios, amén. Se ve oscuro acá, fue. Mamá está bien, ¿verdad? Y la hermanita también. Sí, está bien, está bien, está bien. Mi alegro, mi amor. En la escuela, ¿verdad? Y también alrededor de nuestra casa, en la comunidad con los que, al lado mío vive quién? Un vecino. Una vecina y yo un vecino. Un vecino, maestra. Un vecino. Vecino, maestra. Un vecino, ¿verdad? Vecinos. Vecinos, ok. ¿Y Isabela, caballero? Buen día, Camila. Diga, maestra. Buenos días. Buen día, Camila. Isabela, caballero, nosotros, para convivir, tenemos que pelear con los vecinos. ¿Qué tenemos que hacer con los vecinos? Cuidado. 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 Compatir. Ok. Compatir. Diga, maestra. ¿Qué debemos hacer con nuestros vecinos? Ayudarlos y cuidarlos. ¿Verdad? Llevarnos bien con ellos, ¿verdad? Porque en un momento, uno se puede enfermar o algo y yo necesito del vecino, ¿verdad? Que me venga a auxiliar, ¿verdad? Y en la escuela también tenemos que convivir todos juntos. Ok. Muy bien. Vamos a ver, compartir un video y luego compartimos ideas, ¿ok? Y trabajamos el libro. ¿Qué es la comunidad? Es un grupo de personas que conviven en un mismo lugar. Todos nosotros pertenecemos a una o varias comunidades, como las siguientes. La familia está formada por madre, padre e hijos. La escuela está conformada por estudiantes, docentes, administrativo y obrero. La comunidad está formada por los vecinos y amigos de la zona donde vivimos. Para que entre todos los miembros de una comunidad existan buenas relaciones, debemos seguir ciertas normas de convivencia. Normas de convivencia en casa. Respetar y obedecer a nuestros padres. Ajudar en las labores de la casa. Normas de convivencia en la escuela. Asistir puntualmente a clases. Respetar a los profesores, a los compañeros y a todos los trabajadores. Normas de convivencia en la comunidad. No escuchar música en un volumen muy fuerte. Colocar la basura en su lugar y mantener las áreas limpias. Recuerda aplicar las normas. A la familia, ¿verdad? Nosotros hacemos convivencia. Ok. Jacob. Jacob, buenos días. Buenos días, maestra. Jacob, dime una norma que nosotros debemos de tener en casa. Compartir y ser respetuoso. Compartir y ser respetuoso. ¿Cómo, mi amor? Compartir y ser respetuoso. Ah, ok. Compartir y ser respetuoso, ¿verdad? Muy bien. Y pegarse puños. Ok, y no pelear, ¿verdad? Con la hermanita. ¿Verdad? Que la tienes ahí al lado. Ok, muy bien. Ok. Yohamed. 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 ¿Qué compartimos en el video? ¿Qué debemos? ¿Dónde hay convivencia? ¿Dónde nosotros tenemos convivencia? ¿Con quiénes? ¿Quién es? ¿Con los vecinos? Con los vecinos, ¿verdad? En la comunidad, los vecinos.